La relevancia que tiene la firma de este convenio interinstitucional entre Poder Judicial, Fiscalía Nacional y Defensoría Nacional es que es para los efectos de adoptar las medidas tendientes y a dar la seguridad en los tribunales penales de Chile. Por lo que tenemos ahora que coordinar todas las acciones a seguir para que los intervinientes, abogados y público general concurran a la audiencia tranquilamente. Una modificación del Primitivo Protocolo que fue firmado en septiembre del año 2022 y como las realidades van cambiando, si se necesita el día de mañana hacer nuevas modificaciones con los fiscales, con los defensores, con los magistrados especialmente, se irán adaptando a la realidad de cada región del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!